Chicles, cigarrillos, caramelos No pigmentamos coros Chicles, cigarrillos, caramelos Compre caserito por favor De noche voy a la escuela La primaria voy a terminar De día hago mi tarea De tarde ayudo a mi mamá Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del estadio Luego voy A un cine de barrio De noche voy a terminar De noche voy a la escuela La primaria voy a terminar De día hago mi tarea Luego salgo a vender Chicles, cigarrillos, caramelos Tofis, menta, fósforos Chicles, cigarrillos, caramelos Compre caserito por favor Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del estado Luego voy al cine de barrio Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del colegio Más tarde vendo en el parque Chicles, cigarrillos, caramelos Compre caserito por favor Chicles, cigarrillos, caramelos Tofis, menta, fósforos Chicles, cigarrillos, caramelos Quiero irme a jugar Chicles, cigarrillos, caramelos Pedías algo a trabajar Chicles, cigarrillos, caramelos Te vehículos,植田, fósforos Lec reproduction епisario,edomo Terveux replace Yunus Antio Montev Fe